Segundo bloque y estamos con una banda muy especial. Sus integrantes son seis, no tienen más de 23 años. Son de zona sur de José Mármol. Bienvenidos chicos. Están en este momento Juan, Matías y Agustina en representación porque éramos demasiados. J.P.A. Reggae. ¿Cómo nace esta banda en la que además hay dos que son hermanos? Sí, nosotros dos y el bajista y el baterista también son hermanos. Ah, mirá, una familia. Sí, nace, bueno, teníamos ganas de decir cosas. Teníamos un mensaje que nos salía por medio de las canciones. Entonces decidimos grabar un disco, un demo, así casero y empezaba a regalarlo, viste. Sin tener la banda todavía, viste. Lo grabamos así caseramente. Entonces una vez que lo habíamos regalado todo dijimos, bueno, vamos a tocar, vamos a hacer una fecha para que la gente nos conozca. Y bueno, hicimos la primera fecha en José Mármol. Pero ustedes ya venían ensayando y se venían organizando como una banda. Fue medio raro la cosa porque no veníamos. Nos conocíamos de otras bandas que habíamos tocado juntos, pero como que fue así de golpe. Dijimos, bueno, vamos a tocar, bueno, en una semana ensayamos, vamos a tocar. Y salió así. Ahora, otra cosa rara del grupo que llama la atención es que los temas son de ustedes. Sí, 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 sí. ¿Y cómo hacen para componer? A ver, lléntame. Yo, el compositores. ¿La música? Sí, la música también. Por ahí arreglos, qué sé yo, de los vientos los hacemos nosotros, pero las letras y la... Lo raro es que, bueno, ella antes de empezar no tocaba la trompeta, ella es baterista. Entonces, unas dos semanas antes de tener el recital, le prestan justo una trompeta a ella, ¿viste? No me digas que sacaste los... Y sacó diez temas en dos semanas. Pero así de hoy... Papá, la trompeta no es soplar y nada más. O sea, es todo un mambo mantener las notas, ir pasando... El aire... Claro. Y con el tema de componer, ¿viste? Que vos hablás que tenía muchas cosas para decir. Sí, sí. Hay en la mayoría de las bandas de rey como una tendencia a estar, digamos, comprometidos socialmente. Viene como de... O la parte más religiosa, lo que son los rastafaris, y también mucho de esto, ¿no? Que cuentan que también están las letras de JPA. Sí, sí, sí. Tratamos de expresar lo que nos pasa y lo que le pasa a la gente. Bueno, toda la... Tenemos bronca adentro que queremos expresarla por medio de canciones, ¿viste? Porque... Qué sé yo, a veces es... Tenés algo adentro que lo querés sacar y... Y después que la gente venga y te diga, uh, loco, ese tema que hicieron, loco. Lo habíamos reflejado. Bueno, qué bueno. Eso te llena de alegría, ¿no? Y una cosita para vos, que estás callado. Matías, habla. Contame las bandas de reggae argentinas. ¿En cuál ustedes tomaron como ejemplo o les gusta? Sí, o sea, argentinas hay diferentes bandas de reggae acá que... Por ahí, si bien son de reggae, siempre hay diferentes... O sea, bandas que nos curten como el ritmo bien reggae. O sea, hay bandas de reggae que son bien reggae y nosotros por ahí tenemos un... Funcionábamos, a veces con mula, viene una batucada a tocar con nosotros y... Está escala en tela, también. Ah. O sea, pero digamos las bases son de reggae, digamos, las que usamos, las que tocamos y eso. ¿Y cómo es el circuito, digamos, del reggae? ¿Es cerrado? Porque siempre cuando uno abre el diario o ve recitales, suelen tocar de a cinco, de a seis bandas. Como hay una cosa que tienen de agruparse, ¿no? Para las fechas. Sí, sí, eso está bueno, que haya unión entre las bandas es muy importante, más que la venimos peleando bien de abajo y que, bueno, ahora está muy jodido para tocar. Bueno, ahora nos estamos como trayendo bandas de otros lados, estamos haciendo fechas, intercambio de fechas, porque a veces se te complica para ir a tocar. Nosotros somos de zona sur para ir a tocar a zona este, se nos re complica. Y entonces hacemos onda con otras bandas, también bandas, pero no solo con banda de reggae, a veces invitamos banda de rock a tocar con nosotros. O sea, eso es una cuestión de placer y también para abaratar costos. También porque es toda la música, es cultura, nos gusta toda la música, no es que nos encerramos, son un reggae. Ahora, ustedes son de zona sur, provincia de Buenos Aires, ¿tienen que pedir permiso hasta para tocar en una plaza? Y hoy en día, con el tema de lo que pasó a fin de año, sí, antes por ahí era diferente porque ellos decidíamos ir a tocar un fin de semana a una plaza y íbamos, por ahí armábamos y tocábamos sin problema. Parece que tuvieras que pedir permiso porque hay que cosa ahora, ¿viste? Ahora no, cae la municipalidad o la policía y se vuelve más difícil, así. Nos pasó ya un par de veces y nos levantaron de plazas, estábamos tocando así, hace un par de meses en una plaza de ahí de Adrogué, en memoria del repudio al golpe militar, con unos chicos del Colegio Nacional de Adrogué. Bueno, nos invitaron a hacer todo un, así, ellos estaban ahí hablando por el micrófono y todo, empezamos a tocar y cae la municipalidad, no chicos, ¿qué están haciendo? Entonces los pibes del colegio dijeron, eh, ¿qué onda? Nos quieren, es algo nuestro, algo de la juventud que estamos organizando, nos quieren sacar. Entonces vinieron así, nos empezaron a hacer el aguante, eh, que no lo saquen, no lo saquen y no nos pudieron sacar de la plaza. Claro. Pero hay que recurrir como a la resistencia. Pero es un garrón que pase eso porque te quieren privar. Es puro, además, una plaza. Es como si ir a sentarte a tomar mate y que te digan, no, correte. Te quieren callar, eso es lo que no hay que dejar, no tenemos que dejar que nos callen. Y, hable, hable usted, señorita. Gracias, es un caballero. Contame, Abus, hablando de la movida del rey en general, ¿Ustedes ven que está como creciendo? Tocaron los cafres en obras, después de no haberlo hecho durante un montón de tiempo. Rhythm, que hablábamos recién, va a tocar en N.D. Ateneo. Resistencia. ¿Ven como que hay, claro, que hay un resurgimiento, que se le está dando más lugar a las bandas de reggae? Sí, se nota un cambio. Hace unos años por ahí no se escuchaba tanto reggae. Ahora como que... Ahora como que está más en expansión. Eso es bueno. Aparte lo que está bueno es poder tocar en las plazas, sí que... Por ahí no... Te ve gente que no es del palo del reggae. Por ahí pasa caminando una señora, grande, y se queda en la plaza y... Uh, mirá que bueno, pibes jóvenes, chiquitos. Y después te dice el loco, mirá, yo no escuchaba reggae y conocí al reggae gracias a usted por estar tocando ahí en frente de mi casa en una plaza. Claro, y le gustó. Claro, sí, sí. Y cuenten un poco la experiencia por la playa. Ustedes estuvieron tocando mucho en este verano, ¿no? Sí, estuvimos en la costa, estuvimos ahí tocando. Estuvimos en San Bernardo, Gelsen, Santa Teresita, Pinamá. Hicimos una recorrida, también difundiendo el disco, que está recién sacadito. Ahí está. Del horno. Qué grande. Lo muestro, Walter. ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? Cámara, acá, acá, me está señalando. Me está señalando. JPA. Aparte tiene... Tiene 15 temas propios. 15 temas propios. Es increíble, ¿eh? Tiene un videoclip, también. Mirá. Y tiene las letras, todo está muy bueno. ¿Y cómo llega a concretarse el disco? ¿Tienen que poner dinero de ustedes? ¿Alguien los ayuda? ¿Tienen algún estudio amigo? Y nos ayuda bastante nuestras familias. Ah, ya hay una familia grande dentro de la base. Al ser todos, casi hermanos todos, es como una gran familia que se va sumando también la gente. Nos gusta que los recitales sea un reencuentro de gente, que somos una gran familia. Bueno, el disco lo hicimos bien a pulmón, lo grabamos en un estudio, que grabamos las bases en la casa del baterista, después lo demás en mi casa. Y lo fuimos puliendo bien, y bueno, decimos cómo, y salió. ¿Y van a estar tocando por ahora? Sí, estamos tocando mañana, mañana sábado. Bueno, hacemos una fecha muy importante, que invitamos a la gente. ¿Dónde está la cámara? ¿Verdad? Hay problemas, hay problemas. Invitamos a la gente que venga, mañana estamos tocando en el Instituto José Mármol, allá en Zona Sur. En tu barrio, en el barrio de ustedes. Enfrente de la plaza donde debutamos. ¿Y van a seguir tocando acá? Y después, ahora vamos a tocar un par de temas, y el domingo estamos tocando en la plaza de Cañuelas también, a las 5 de la tarde, así que invitamos a toda la gente, gratis. Bueno, ¿me dejás terminar? Esta es una banda que nos encontró a nosotros, y vamos a seguir con ellos, van a tocar dos temas más. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y a la gente que nos apoyan. Quedate que hay mucho más Cultura Cera.